qué onda gente cómo andan la temporada 2023 del fútbol colombiano ya comenzó ya hace unas semanas que arrancó la liga del primer semestre y como es habitual todos los años los equipos los 20 equipos de primera división del fútbol colombiano presentan sus nuevas camisetas presentan sus nuevas pieles y bueno algunos equipos aquí ya mostraron camiseta ya todos los equipos ya han mostrado sus nuevas indumentarias y el día de hoy vamos a hacer una tire list con todas las camisetas titulares del fútbol colombiano de primera división bueno este tiene fue hecha por un amigo de twitter alexander voy a dejar su perfil de la descripción que fue el que se encargó de hacer todo esto de las camisetas y juntarlas todos aquí así que bueno si quieren hacer la piel y también les voy a dejar en la descripción y vamos a comenzar ya vamos a empezar con rionegro águilas doradas que tiene una camiseta bueno dorada como pues bien dice el nombre del equipo con algunos detalles negros en la parte de las mangas y es una camiseta que pueden ver que está libre de paracionadores en el centro o sea tiene paracionadores en los en los paneles pero no tienen el medio eso es un plus porque no es muy habitual ver equipos colombianos que no estén así tan sobrecargados de esponsos la camiseta de águilas doradas se me hace que es una obra de arte y bueno no no les explique las categorías tampoco es me salte bueno obra de arte bonitas camisetas normales bonitas son camisetas que es bueno son bonitas pero que no llegan a ser como una majestuosidad como que us dame 10 la compra inmediatamente normales para camisetas que no son ni bonitas ni feas camitas que no generan nada feas para camisetas que son horribles y la categoría más feas que cagar sangre para camisetas que decían definitivamente no son indefendibles no no se las pondría nadie entonces la camiseta de águilas doradas y como dije va en la categoría de obra de arte bonita camiseta tiene un águila ahí si no estoy mal creo que es un águila que tiene ahí dibujada que es lo que se alcanza a ver ese patrón la camiseta de alianza petrolera se me hace una camiseta normal aunque más allá de ese patrón que tiene allí en el medio que se me hace muy feo diría que pues solamente oyendo esa la camiseta es normal y para no genera absolutamente nada la camiseta de américa de calia es bonita camiseta de jack of sporting con ese cuello con esos patrocinadores que van acorde con el color de la camiseta y es raro porque nosotros veníamos viendo américa sino patrocinado por plexi pero ya ahora es colante y águila que patrocinan bueno los esposos están bien distribuidos y no es una camiseta bonita roja como es como es el club la camiseta del boyacachico que la verdad es una camiseta que vienen usando desde el 2019 y desde entonces no lo han cambiado más ya es una camiseta que usan desde que está en el torneo de play y estando en la liga también la siguen usando de todas maneras es una camiseta que la verdad no va con muy acorde con los colores del club la verdad es que boyacachico no hace camisetas muy bonitas que digamos y esta camiseta la voy a poner en reas la camiseta del atlético bucaramán ya que recientemente incorporó a teófilo gutiérrez tremenda contratación y nadie se lo esperaba absolutamente nadie la camiseta de bucaramanga pues tiene como curiosidad que no tiene patrocinadores o sea por ningún lado más allá de la marca proveedora de la camiseta la camiseta está libre de esponsos y eso es algo que en colombia es raro o sea les digo como la camiseta de águilas doradas de pronto por ejemplo no tiene patrocinadores yo digo que tienes el escudo y el logo del otro y tiene un bonito cuello ese cuello a mí me encanta y unas mangas la camiseta es bonita pero no la pongo en morra de arte porque la siento muy vacía a pesar no tiene patrocinadores pero yo siento que está muy vacía porque es un amarillo y ya es una camiseta amarilla con cuello que te la puedes encontrar en el centro y ya pones el escudo bucaramanga y ya tienes esa camiseta es el diseño es bonito pero es me parece muy simplón la camiseta del deportivo cali que sería corre sport igual que el rival de patio de américa lo cual es raro porque el eco sport y va a originar los dos equipos rivales y bueno es una camiseta verde patrocinadores bien distribuidos que cumplen con el color de la camiseta y es el cuello bonito la camiseta que va en bonitas camiseta del deportivo pasto que agrega como unas unas pinceladas allí en diagonal amarillas y azules camineta que me parece normal la camiseta adidas del medellín para mí va en obras de arte esas mangas ahí por arriba patrocinadores bien distribuidos y que van acorde con el color de la camiseta y que no se notan tan invasivos también está muy bonita la camiseta del envigado que es marca no hubo una marca de pronto en colombia no es muy conocida pero que últimamente ha estado haciendo unos excelentes trabajos con el equipo con la cantera de héroes viene sacando camisetas bonitas desde hace varios años obra de arte y creo que ustedes no han visto en esta pieles no está las camisetas alternativas no está la camiseta alternativa del envigado que es una negra con blanco que la camiseta es muy hermosa camiseta de la equidad que creo que es la misma del año pasado bueno yo no veo muchas diferencias también está normal no es fea pero no es como una obra de arte camiseta del atlético huella es más fea que cagar sangre el diseño base me parece feo vean que hacen una combinación de verde y paneles azules y los patrocinadores aparte de que son muchos se notan muy grandes son ahí tres amontonados no respeta los colores de la camiseta vean que los patrocinadores están de azul a naranja verde y no van acorde con él no hay como de pronto un de colorado en los globos para que vayan acorde con la camiseta nos camiseta horribles y pelante esa de duela igual que su estadio no también sé de la camiseta de jaguares de córdoba que no la cambia desde el 2000 de hace como dos años el diseño es el mismo que el de hace de 2020 porque desde ese año la verdad que no cambian el diseño y la verdad es que es una camiseta que bueno el diseño base se me hace muy bonito de pronto ustedes no lo alcanzan a ver pero el diseño tiene tiene una relación con el sombrero volteado que ustedes saben que es un sombrero característico de colombia típico que hace parte de su patrimonio cultural también las mangas tiene algunos detalles tiene cuello en beige con detalles blancos y verdes que son los colores del club celeste blanco y verde pero es el logo de pool ahí en el medio arruina completamente la camiseta la verdad porque bueno si hacemos una pequeña comparación aquí vamos a poner esta camiseta aquí al ladito de la del envigado vean que en la camiseta de envigado el logo de pool es más chiquito y el decorante está por abajo en la camiseta de jaguares el logo de pulga es gigantesco o sea es muy grande y creo que no va mucho en sintonía con el diseño y los colores de la camiseta este diseño antes tenía solamente el logo de colanta y ya no tenía el logo de pool y cuando tenía solamente el logo de colanta se veía mucho más bonita la camiseta sería mucho mejor pero ahora que está ese logo de pulga y atravesado y que vean que el escudo está por ahí arriba en la parte de los hombros la camiseta y ahora que bajo muchos puntos y bueno para mí van a poner en feas porque es una pena porque el diseño base se me hace muy bonito pero ese escudo hasta allá arriba y ese pulga y amontonado junto con el colanta la rellenan bastante en la camiseta del junior para mí es una camiseta fea de diseño base se me parece normalito o sea no se me hace muy ni muy bonito ni muy feo la camiseta del año pasado me parece muchísimo mejor ya del junior que sacó aidas en cada temporada 2022 se me hace mucho mejor que ésta y vean que aquí le quitaron el parche azul que traía el logo de olímpica y se ve mucho peor ahora ese olímpica se ve feísimo y la camiseta para mí es fea ya dejo ahí la camiseta de millos es una obra de arte el diseño es bonito bueno va con los colores de la camiseta lo que es y el logo de andina tal vez lo que más resalta es que el logo de cerveza andina va en sintonía con los colores de la camiseta se alternaron los colores del logo para que hagan juego con los colores azul y blanco la camiseta no era como la camiseta anterior que luego de cerveza andina era el normal pero ahora ven que hicieron un decolorado y quedó acorde y quedó perfecta esta camiseta la de atlético nacional para este año me parece una camiseta fea me recuerda muchísimo la del 2020 que fue una camiseta también muy criticada y esta camiseta de nike no me parece no me gusta no me gusta yo siempre estoy acostumbrado de la nacional con varias franjas así no con esa cantidad tan pequeña pero la camiseta ya de once caldas es una obra de arte los palacionadores están bien distribuidos y bueno vean que tiene los colores originales pero también van acorde con los colores del club y combinan con la camiseta tiene un muy hermoso cuello y el diseño base es genuino de comparacionadores también se ve bien y la verdad es que una camiseta que tiene que ir en obra de arte la camiseta del deportivo pereira que ha sido muy criticada muy polémica y ha sido catalogada como de las peores del fútbol colombiano pues bueno en cuanto a paracionadores está bien apenas tiene uno o dos ahí que no se notan tanto en cuanto a colores pues son los mismos que los que tiene pereira y la verdad es que es una camiseta que sinceramente diseño no no me produce nada o sea no es una camiseta bonita ni de lejos y es una camiseta que se me hace fea la verdad que la marca deportiva otto le ha sacado camisetas muy feas al deportivo pereira en estos últimos años o sea de verdad no he visto una sola camiseta bonita que le ha sacado otro al pereira de pronto la última camiseta decente que tuvo el equipo matecaña el actual campeón de colombia fue la camiseta de 2019 la del ascenso y de allá en adelante le han sacado puras camisetas feas horrendas hermano la camiseta de santa fe de capa que la única novedad que tiene respecto a la camiseta del año pasado es que le añadieron con unas líneas con una garras del león ahí en medio del diseño y la verdad es que la verdad es que se me hace una camiseta muy normalita te digo no me gustan esas garras del león pero los patrocinadores están bien el diseño más allá de esas garras esas líneas que no me gustan yo creo que está bien pero podemos dejar ahí la camiseta del deportes tolima esta camiseta ha sido también bastante polémica porque hay algunos que la adoran y hay otros que la detectan y la consideran de las peores bueno la camiseta de deportes tolima si hablamos del diseño base es una camiseta hermosa que tiene que ir en obra de arte emula bastante deportes tolima de hace varios años porque el problema no siempre vestía solo de vino tinto y ya siempre antes vestía vino tinto y oro así a franjas así como nacional con el verde y blanco pero vino tinto y oro creo que el problema de la camiseta creo que recae principalmente la cantidad de palpacionadores tan exagerada porque vean que son cuatro patrocinadores en línea vertical reconozco que los patrocinadores están van bien respecto al color porque están todos puestos en blanco si estuviesen todos con el color original de cada empresa la verdad es que esa camiseta sería un desastre absoluto y sería de una es más fea que cagar sangre junto con la deluida pero bueno están puestas en blanco y debo decir de que son cuatro en línea vertical eso es algo que yo nunca había visto en una camiseta de fútbol colombiano que sean cuatro patrocinadores centrales creo que pudieron haber jugado un poquito más con los patrocinadores y tratar de esparcirlos por más partes de la camiseta y no ponerlos todos enseguida la parte del frente en línea recta pero bueno a pesar de eso no se me hace una camiseta tan fea como muchos quieren hacer más yo la voy a poner en camisetas bonitas porque incluso con patrocinadores no se me hace como que tan escandaloso para ponerle inmediatamente más feas que cagar sangre pero el diseño base está bien los patrocinadores al menos en cuanto al color me parece bien o sea creo que el patrocinador que a mí se me hace que más la carga es el de pool ahí abajo dios mío es que con jaguaris y con tolima el pool ahí arruinando todo en cuestión de estética pero bueno la camiseta de tolima para mí ven bonitas y la última la avenión magdalena que se había rumorado que sería una una distinta que era muy fea pero que afortunadamente era camiseta de entrenamiento esta ya es la indumentaria como tal que vamos a usar para los partidos oficiales es una camiseta que no es muy diferente al año pasado la verdad ya no cambia muchas cosas tiene pocos patrocinadores que van en sintonía a mí se me hace una camiseta bonita y bueno aquí ya termina esta es mi tirelis mi tirelis de las camisetas del fútbol colombiano en 2023 díganme ustedes si están de acuerdo si creen que puse muy arriba una camiseta o si puse muy abajo otra bueno recuerden que esto es una opinión personal igual de pronto nadie tiene la verdad absoluta este es mi tirelis de camisetas de fútbol colombiano espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado les dejo la descripción para que ustedes también hagan su propia tirelis y díganme también en los comentarios cuál les parece la mejor camiseta de fútbol colombiano este año y cuál la peor y bueno ya sin más nada que decir muchachos yo soy jesu28 y nos vemos en una próxima ocasión